Como les decía al principio de este programa, hoy 8 de noviembre se está celebrando en Estados Unidos las elecciones para cambiar al presidente y el vicepresidente y para elegir también senadores y diputados, congresistas. Desde temprano se inició, hay muchas expectativas y mucha seguridad porque ustedes saben que ha sido bastante agitada la confrontación entre demócratas y republicanos. El periódico El País de España decía que si el voto anticipado sirve de guía, es decir, los votos que se envían por correo, este martes Estados Unidos puede batir récords de participación según datos que se han revelado, porque ya habían votado, cuando se inició el proceso de votación esta mañana, ya habían votado 46 millones de ciudadanos superando por mucho lo que habían sido. Ahí están ustedes viendo a Hillary Clinton que llegaba. En Florida dicen que más de 6 millones de personas ya habían emitido su voto temprano, una cifra que supera a todos los que participaron en las elecciones del 2000. El número de votantes hispanos en ese estado, en Florida, ya se duplicaba con relación a los que participaron en el 2012. Decía el periódico El País que los datos de registro en el Partido Demócrata, en Nevada, 41% de los votantes ya por anticipado se habían hecho, que supera el 35% que tenían los republicanos. En Carolina del Norte había porcentajes similares, 42% de los 3.1 millones de electores que ya habían votado, para que ustedes vean cómo es. Daba a conocer también el periódico El País que la revista People había grabado la protesta de dos mujeres contra Trump en el colegio electoral en el colegio electoral en que se esperaba que él votara y que la habían detenido a las mujeres, la habían apresado. La prensa dice que Hillary fue aplaudida y que Trump fue abucheado cuando fue a votar. En cosas que no se había visto antes, en New York, en algunas salidas y entradas del subterráneo, del subway, del tren, habían personas, sobre todo personas negras, invitando a la gente que fuera a votar y que fuera a votar contra Donald Trump. Hay una gran situación, porque ustedes saben que los hispanos fundamentalmente se han sentido agredidos por Donald Trump y muy particularmente los mexicanos, que Donald Trump ha dicho que si ganan las elecciones le va a obligar a México a que construya un muro con su propio dinero en Estados Unidos. Ha dicho que son delincuentes, ha dicho que hay mucha droga, que pasan. Y sobre los negros y las minorías, en su debate con Hillary Clinton, Donald Trump propuso el cacheo de las personas en las calles. Entonces, una de las cosas que le decía Hillary es que eso es violatorio de la Constitución porque la Constitución de ellos prohíbe eso, consagra la libertad de tránsito. Y entonces, él decía, no, pero cachar a una persona por sospecha no es violatorio de la Constitución para prevenir el delito. Y entonces, ella le decía, bueno, ¿para quiénes vamos a cachar? Vamos a cachar a revisar a los blancos que andan bien vestidos, con traje, con corbata y ojos azules. No, usted está proponiendo que a los negros pobres sean los que se registren en la calle. ¿Qué significa eso? Bueno, una discriminación. Que pobre es delincuente o sospechoso de delincuente y entonces blanco y rico, no. Entonces, hay mucho en juego en estas elecciones en Estados Unidos y uno lo que pretende, lo que quisiera es que no hayan dificultades, que los norteamericanos puedan elegir al que ellos entiendan, pero que no elijan, que no se vaya a convertir eso en un hecho que estimule el racismo, la xenofobia y la exclusión social. Para dejarles a ustedes, tengo aquí un video que reúne más o menos qué sería lo que los norteamericanos, cuáles son las principales propuestas o razonamientos que hacen los candidatos sobre qué harían ellos si ganan las elecciones. Los dejo con estos dos candidatos a los Estados Unidos y nos vemos mañana. Cuando hacemosاتmexicales a la puerta delincuente? Publicaciones están los trucos de nosotros. Y ahora están los VAN A Anell forziles económicos. objetganme, nadie están sus amigos, bitchme. Pero están saliendo a nosotros económicamente. El Unido ha becomeado un fruta de comercio para los problemas de los demás Jinju delincuente. Y ustedes son los mejores y los mejores. Cuando mexico envía la gente, no han envió a nuestros delincuentes, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.